Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues A punto de subir al nivel 14 Y tenemos otra misión El contrato de Brin Que vamos a ver De que se trata el contrato de Brin Vale, inicio Seguimiento, inicio la expedición Bueno Pues como siempre Nos vemos en un segundo Bueno, pues aquí estamos Y vamos a ver Que nos dicen Bueno, pues en principio Supongo que tendré que bajar por aquí Ahí hay pedrolos Para mí Aleación química Dos Ese bicho nunca he matado Uno de esos Bueno, si ellos no me hacen nada A mí Los dejaré De esos sí que he matado Planear Está guapísimo A ver que me encuentro por aquí Ya se me está Reventando la labarda Por allí ya estoy viendo Ya estoy viendo Vale Pero primero voy a coger eso Vale, uno ha caído Por ahí ya vienen muchos Mierda No tengo Vale Coño Coño Vale Mierda Coño Eh, no, a mí no me des. Coño, me están quitando el escudo. Vale, esas han caído. Ya me están disparando los mongolos estos. Mira ese. Eh. Ya, 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 ya. No me metas prisa, que si me metes prisa, entonces vamos mal. Vaya, me he quedado sin balas. Ah, no me ha dado el ácido. Vale, otro más. Eh, no me estaba dando. Me ha cagado, otro muerto. Qué pesado. Toma. Balas. Bueno. Bueno. Pues. No, no hay ninguna, ninguna novedad. Coño, qué salto ha pegado ese. Vale, yo creo que le estoy pillando ya el truco a esto. De vez en cuando me dan como ahora. Pero más o menos. Joder, tío. Pero tú es que te crees que no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Toma. No. No lo sé. No. majete bueno, sigo teniendo escudo pero ese tío todavía sigue vivo si, me parece, pero estoy lleno de ácido ¿Ves como no tenías que meterme prisa? vaya hostia que me ha pegado el cabrón ahora bueno, alguien ha tirado esa bomba, ¿no? ¿o no? bueno, pues vamos a donde me ha dicho ahora para arriba bueno, ahí ya estoy viendo bichos vaya por dios ah, pues no me ha dado venga, tenéis que morir todos vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala! Con esas torres hay que tener cuidado que como una te pille te puede hacer un 7 ¿Por qué tengo yo que ir por ahí? ¿Quién coño me está disparando? Vale, estos son fáciles Los que son más chungos son los que vuelan Entonces, ¿para dónde tengo que ir? Que no se ponen de acuerdo Si tengo que ir por ahí ir ahí, pues voy ahí. Vaya, ya empezamos con el tema de encuentras. A ver, no le estoy dando. Es aquí. Coño, eso no vale. Vale, era aquí. Vamos a agregar a extraer los atos. Tío. Oye, pues está molona la porra. Ah, o sea que yo no me puedo mover de aquí. Venga. Yo no me puedo mover aquí mientras estos tíos copian los datos. Me tengo que quedar aquí recibiendo hostias. Vale. La extracción se ha terminado. Ahora qué. Joder. Me quedo sin escudo. Eh, hombre, ahora me vas a poner eso. Ah, mira, si lo tengo muy fácil. Ahora. A ver, cuéntame. Dos mil monedas. Vale. Entonces, ¿qué voy para los prismáticos? O no voy para los prismáticos. Encuentra dos scares objetivos. Sí, ¿no? Ah, para allá. Para allá, para allá, para allá. ¿Dónde está la flechita? Uh, por allá ya veo puntos rojos. Coño. Ah, no. Pero aquellos son lobitos. A ver, que no quiere decir que sean buenos. Pero que los lobitos no me disparan. A ver, tengo que ir para allá. Eso sí que me cae mal, tío. Vale, vamos a por ellos, ¿no? Ya, ya lo veo. Primero me voy a cargar a ese. Quiento. Vaya, será posible. Claro. Claro. Creo que no le he dado. Vaya por Dios. Pues no hay bichos ahí. Bendito sea el Señor. Yo voto por volar en redondo. Hasta que se me llene la barra. Ahora, ¿ahora qué? Es que han quedado muchos vivos. Bendito sea, que me he quedado sin escudo. Me he quedado sin escudo. Me he quedado. Esto es llegar, matar y salir corriendo. Me he quedado sin escudo. Me he quedado sin escudo. si estoy aquí parguelas coño venga mira aquel cobarde que se pone detrás del tío del escudo y eso coño es una bomba ya ves coño no tengo balas venga coño me he pasado eso ha sido sin querer gracias mujer ah ya se ha terminado el contrato uy que corto que ha sido este no sé cuánto tiempo llevo aquí pegando tiros pero francamente ha sido me parece corto eh eh tío que quería coger eso que mal rollo en fin que le vamos a hacer bueno pues yo creo que ya ha subido al 9 al 14 2.614 2.614 y además bastante desbloqueo desbloqueo tu piloto ha subido de nivel 14 espacio de componente desbloqueado vale pues ahora vamos a ver estas son las tres verdes fuerte tarsis fuerte tarsis vale pues ahora aprovechando que se me ha desbloqueado un espacio de componente eh os llevo a la fragua y a que le echéis un vistazo que todavía no todavía no he ido nunca a la fragua así ya veis así ya veis la armadura vale eh lo del componente es aquí se me ha desbloqueado el cuarto por ahora tengo propulsores ventilados regulador térmico y armas cruzadas vamos a ver que más tengo este es azul circuitería mejorada pues ya está me quedo con este porque que más tengo yo que esté interesante regulador térmico a ver filtrar azules tengo que tener alguno porque el que estoy utilizando ahora tengo dos azules el regulador térmico y las armas cruzadas son verdes pues vamos a buscar un regulador térmico reducción de calor regulador térmico este es común ¿cómo puede ser mejor que el que tengo? vale vale pues cambio el mío por este que es mejor y este lo desmantelo y este también porque es igual y este más malo lo desmantelo también todo esto que vais viendo aquí la escua poco común y las piezas de comando son piezas para hacer nuevas nuevas armas y nuevos y nuevos complementos por ahora este lo vamos a dejar así ya hemos mejorado algo y además llevo otro más y las armas pues por ejemplo la verdad es que me gustan las dos que tengo la de onda expansiva y el fulcro me gustan pero Dios esta también está bien rifle de francotirador voy a coger este para probarlo que muchas veces sale gente desde el quinto carajo las comunes las quito directamente onda expansiva solo tengo una vale pues por ahora todas estas las voy a eliminar me voy a quedar con la de onda expansiva por si el del francotirador no me gusta vale pues ya tengo más piezas y bueno pues esto está todo completo luego está el tema de la apariencia que básicamente esto es para para pintar la alabarda y eso lo que pasa es que yo por ahora no tengo muchos colores solo tengo estos que la verdad es que la cambia bien poco pero en fin esperando estoy a pillar el a pillar el rojo y el dorado para ser como Iron Man vale de aquí nos podemos salir ya y nos vamos a ver que nos dicen en la ciudad bueno pues aquí supongo que tendré que ponerme a charlar con la gente hasta que alguno me dé otra misión así que por aquí lo dejamos hoy esto que es tienda de reguladores ah estos son componentes pero cuestan mil tengo 61 mil monedas ya ya casi puedo comprar una alabarda de estas esta esta está guapa desde luego esta parece un soldado imperial de Star Wars 61 mil monedas no es que ya la puedo comprar pero esto sirve esto sirve interceptor no no me interesa de interceptor tormenta tampoco yo el que tengo es el comando esto es un gesto esto es un color una pegatina y el metal pues por ahora no hay nada que me interese así que lo que he dicho que iré a hablar con la gente a buscar otra misión y ya en el próximo capítulo pues vemos la otra misión así que un saludo a todos espero que os guste este juego compartirlo que me ayudaréis un montón a crecer y mañana más hasta luego chau chau